Preparado, preparado, queremos candidar adelante señores y señores en este programa Gracias, yo me voy a ir 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 Haciendo de las uñas como siempre Solo en ti vivo el santo Te levantas de la cama con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa a caminar la ciudad Muchos somos de vida con un reflejo Bueno pues hoy queremos continuar adelante Muchas felicidades a mi compadre Juanenjo, a toda su linda familia Y pues bueno, a toda la banda que ya nos está acompañando Nada más y nada menos en este gran programa Dani y Daniel como siempre haciendo de las uñas Hoy le mandamos un saludo a ellos a la vieja escuela Gracias, acompáñame a cada familia Duarte Y queremos continuar bailando Y queremos continuar gozando Para los famosos tremendos Ya nos acompañan Y lo vamos a hacer con la música Ahora vamos a recordar A Héctor Juan Jerez Martínez Mejor conocido en el bajo mundo como Héctor La voz Vamos Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura ni a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A todas cosas Tu amor es un periódico de ayer Vamos a decir Que nadie más Procura ni a leer En barrio Contigo que tú gracias Sensacional cuando salió en la madrugada Igualables interactivos de ayer Nunca la veía La noticia confirmada En la tarde Sería olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya Con eso ya te conocen Con mi vida Tu nombre ha sido un recorde Que guardé Vamos a la bebida Y en el álbum Se lo olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procura ni a leer El comentario El comentario Se lo olvido lo pegué En la madrugada Como dice Fuimos ambos Báinale con ellos Ándale pues Y en la tarde Material rígida Publicidades de Gaben Gracias Y en la tarde Siempre ha sido un periódico de ayer Bueno, ahora, ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Y para mí El periódico de ayer Allá nos vemos en la cabuna Y en la tarde No sabe Y en el álbum Allá con producciones Luis Icorre Necesita leche Mándale eso, tineros Dándole a pie Mándale eso Mándale, Ivancito Vamos, Luis Tú eres el diario La pareja radio Venga, venga, venga Toda la familia al lado Venga, 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 venga Y nunca nos verás de juicio Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, Luis Vamos, Luis Vamos, Luis Venga, 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 venga Venga, 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 v Y es el mismo solo El botón sancido Y la banda de plato Hoy y siempre Quieras siempre La sensación Más frágil Vamos a decir Sacualí Más de 10,000 Sube Más de 10,000 El peño 100% Toda la vida con el momento La sensación Más frágil Ya estamos sentidos Más frágil Más frágil Más frágil Más frágil Más frágil Más frágil Antes de coaching Más frágil Más frágil Más frágil Más frágil Más frágil Ellos son mis ejércitos, ellos son del equipo de Chute Ahí está su autorización de Salvarado, gracias Voy con el barraño, gracias Anda Ramírez, allá nos vemos el 26 Estrellas de la Salsa, Silverson Excelencia Filipe Arma Y Naturales Sabarranco Manila Vamos Ángeles Pitufos Ellos son mis hijos Cándose como ellos son los gallicueros El señor de Forroza Hoy la mandamos a los arraños Adelante Siempre para siempre Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa Regresan de la Salsa Regresan de la Salsa Expecidad de la Salsa Y su voz Lanta fuerte de mi hijera Que se jodan Allá no te quiero ni ayer Vamos, Liza Acábala Vamos, Liza Vamos, Liza Bueno, les damos una invitación San Francisco Molonco de Esclalpan Aguas y amigos, vamos a celebrar 20 de diciembre